¿Usted nada tiene que ver en esto? En nada, mis tres hijos que están aquí. El Ministerio Público acusó por los presuntos delitos de asesinato agravado a Cresencio González y a Celestino González por ser los señalados de haber asesinado a Bartolo Solano Leale y a Kenia Zamora Villachica, ambos vecinos de los acusados. Yo a mi hija la tengo fresquita, en mi mente su rostro de mi hija. Yo cuando los mires, señor, yo deseaba lanzarme encima de ellos, tener un arma para hacerlo, ese medio que cómo testigan de que ellos son inocentes y eran enemigos de mi hija, de mi yerno, que diga, enemigos de mi yerno a muerte. Miren, fueron los únicos. Además, el día que me los desaparecieron, ese día, él andaba en el alambrado rondando, haciendo contar que si entraba mi yerno a la finca, era que no habían hecho el operativo. Y al ver de que miró que no adentró, ya estaba hecho. Eso era lo que andaba rondando ese viejo allí. Tengo entendido que usted sí estaba implicado en un caso sobre la muerte de un pastor. ¿De un tramo? ¿De un tramo? Mira, desconozco, porque yo no me he metido a eso. ¿Nunca ha matado, señor? Nunca. Hasta hoy que estoy entretenido aquí. Sí. Por una sospecha, porque aparecieron unos muertos en mi finca. Ajá. Sí. ¿Y usted nada tiene que ver en esto? En nada, mis tres hijos que están aquí. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Y eso es lo que le estoy diciendo, que aparecieron tres muertos en mi finca. Ajá. Sí, y la finca es grande, es tan solar. Ajá.